bueno pues buenas tardes tengan todos ustedes el día de hoy hoy es el primero de noviembre el día de los muertos en méxico y aquellos que celebran esa tradición hoy es el martes como les digo primero de noviembre estamos dándoles la bienvenida a este espacio con confianza y en comunidad hablando del kobe 19 y otros temas que nos afectan tenemos hoy invitadas que nos van a hablar de un tema muy importante para la comunidad latina así que estamos muy contentos que se hayan reunido con nosotros el día de hoy ya sea por medio de facebook estamos transmitiendo en vivo o en esta reunión por zoom si están en la reunión por zoom por favor nos hacen favor de anotarse en el chat con su nombre su correo electrónico para cualquier cosa que de alguna pregunta nos gusta poder comunicarnos con ustedes hacer comunidad si no se sienten cómodos por favor nos lo hacen saber es importante que ustedes estén aquí cómodos y contentos en este espacio que es para ustedes mi nombre es manuel es la y soy la moderadora del día de hoy y antes que nada antes de continuar con nuestra reunión quiero que me acompañen para dar un pequeño reconocimiento a las tierras ancestrales de los coach de aquí del pacífico noroeste nuestra comunidad latina es agradecida de poder estar aquí reuniéndonos el día de hoy para hacer un buen trabajo para dar información importante a nuestras comunidades para poder informar y dar también los recursos que se necesitan para nuestra comunidad latina así que muchas gracias por estar aquí estamos también agradecidos con las tierras y los territorios en los que estamos ocupando el día de hoy y bueno pues sin más voy a darle la bienvenida al doctor matías valenzuela de salud pública de searo y el condado de king por favor doctor valenzuela adelante gracias muchas gracias manuela gracias por nuevamente moderar nuestra conversación que vamos a tener hoy y también quiero dar el agradecimiento a nuestro equipo estrella que siempre trabaja sino que todos los días protegiendo la salud de la comunidad incluye gina giselle gaby susana mariel muchas gracias a todos y también a nuestras invitadas especiales que tenemos hoy vamos a empezar con alguna de las actualizaciones más importantes para esta semana lo que estamos viendo en cuanto a la viruela del mono hemos hablado de este tema en otras semanas hemos tenido una cantidad significativa de menos casos detectado en nuestra región que es algo positivo pero todavía queremos promover para las personas que estén en los grupos de riesgo que consigan su vacuna contra la viruela del mono y esto es algo que hemos actualizado en nuestro condado de quien y tenemos un nuevo grupo un poco más amplio las personas que están ahora elegibles o están priorizados para recibir la vacuna de la viruela del mono y incluye individuos que han tenido contacto piel con piel o otro contacto cercano con alguien con viruela del mono también incluye hombres y individuos transgénero que tienen relaciones sexuales con hombres y individuos transgénero y también de último individuos o cualquier género o orientación sexual que participen en sexo comercial y o transaccional por ejemplo sexo a cambio de dinero vivienda comida u otros bienes o necesidades quiero destacar que en sí también a veces la la enfermedad de la viruela del mono no es una enfermedad en sí transmitida sexualmente exclusivamente también se puede transmitir en contacto por ejemplo dentro de una casa si están compartiendo un baño y compartiendo toallas también ropa de cama entonces también por eso es muy importante gente que ha tenido contacto muy cercano con otras personas que también sean elegibles para las vacunas de la viruela del mono también en nuestra comunidad latina estamos de una manera disproporcionada representados en casos positivos que hemos tenido entonces queremos que nuestra comunidad oiga el mensaje que si uno está en estos grupos hemos priorizado que por favor consigan su vacuna si vamos a otro lugar voy a agregar también porque ya que estamos hablando de eso donde lo pueden conseguir nosotros también tenemos estamos teniendo los fines de semana eventos en la comunidad donde estamos ofreciendo la vacuna y también en el hospital de harborview tenemos salud pública tiene su clínica de salud sexual y ahí también pueden conseguir las vacunas en cuanto cobit ha sido una situación relativamente estable en cuanto los casos a través de periodo más extendido también han ido bajando los casos pero también estamos bastante alertos porque sabemos que estamos entrando en la época de frío cuando entramos ya tarde en la en el otoño y también el invierno como vimos el año pasado con delta y vemos todos los años cuando tenemos la influencia la gripe tenemos algo que es importante de 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 enfermedad respiratorios incluyendo cobi 19 entonces pensamos que no sólo cobi 19 también la influencia la gripe van a lo más probable vamos a entrar en una tendencia que va van a subir los casos ahora ya que vamos a entrar en periodo de fiestas en periodo cuando la gente va a estar más en espacios cerrados entonces es como nosotros no estamos preparando pero también queremos que la gente siga tomando las todas las medidas que son recomendadas no no sólo la vacuna y vamos a hablar un poco más de eso y la vacuna de refuerzos sino también la mascarilla pero que sean mascarillas de alta calidad y también tomar precauciones en cuanto a ventilación abrir ventanas si uno va a tener una reunión ahora que estamos entrando las fiestas de familias hacerse son familias grupos grandes que van a estar en espacio interior es buena idea hacerse todo que se hagan un examen una prueba rápida para ver si están positivos pero lo que estamos mirando también es que en europa en ya en el este eeuu también están saliendo nuevos variantes y vamos a estar mirando eso muy de cerca para ver cuál es va a ser la trayectoria de de kobe pero nuestro director de salud aquí a nivel local que también nuestro líder también dice que es muy probable que veamos este auge ya a finales de años entonces hagamos lo posible para seguir haciendo tomando medidas de prevención si vamos a la siguiente diapositiva vamos a ver también que ahora lo que tenemos la la buena fortuna en este caso que tenemos muy buenas vacunas que ayudan contra kobe 19 incluso la que tenemos ahora es que la nueva vacuna de refuerzo también llamada bivalent protege no sólo contra lo que eran las variantes originales de kobe 19 entonces incluye componentes de la una original pero también ahora protege contra algunos de los variantes de omicron que son las últimas variantes que hemos visto entonces en ese sentido es una vacuna superior y puede ser muy eficaz y efectiva que consiga esta esta vacuna de refuerzo también lo que lo que usan puede ser tanto moderna y paiser que han sido aprobados son para niños de cinco y seis años para arriba entonces sólo los niños más pequeños ahora no pueden todavía conseguir una vacuna de refuerzo pero es algo muy parecida a la tecnología que teníamos anteriormente sólo que la la formulación de la vacuna ha sido actualizada entonces quien puede conseguir una vacuna si uno canta ha tenido la primera serie de vacunas contra kobe 19 digamos la Pfizer moderna ha tenido las las dos vacunas o también Johnson y Johnson y han pasado dos meses ya uno puede recibir esta vacuna hay gente que han recibido un una vacuna de refuerzo anteriormente incluso la gente mayor o con sistema immunológicos comprometidos pueden haber recibido dos vacunas de refuerzo pero hay que distinguir que esta vacuna es una nueva vacuna que ahora que si uno ya digamos hace seis meses hace un año ya había consiguió la la antigua vacuna de refuerzo ahora es importante actualizar y conseguir esta nueva vacuna de refuerzo entonces como había ya dicho puede escoger entre las dos diferentes vacunas que son de moderna y de Pfizer las dos están aprobadas y también si uno ya se vacunó la primera vez con países puede cambiar a moderna o si uno se vacunó al principio con moderna también puede coger Pfizer o si uno recibió Johnson y Johnson puede recibir cualquiera de las dos vacunas sigue siendo y esto es muy importante que la 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 vacuna sigue siendo gratis sabemos que esto no va a durar para siempre entonces queremos aprovechar que por lo menos este año todavía son las vacunas de refuerzo son gratuitas y no van a necesitar seguro médico también no le van a pedir eh prueba de ciudadanía en cuanto a algunos lugares donde puede ir todavía las farmacias son excelente lugar eh muchos de los proveedores de salud tienen eh la vacuna y también tenemos dos centros eh de salud pública en nuestro condado donde estamos ofreciendo la vacuna unos en el mall de auburn y el otro en el centro de salud pública de Eastgate que en la área de eh de Bellview de Factoria donde queda eso entonces hay muchas diferentes eh opciones eh también si uno no tiene algunas necesidades especiales puede llamar el número del dos cero seis cuatro siete siete tres nueve siete siete y ya que estamos hablando también de de la vacuna contra COVID-19 también se 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 sospecha y pronosticamos que también va a ser un año bastante duro en cuanto la influenza o la gripe entonces queremos también eh motivar a las personas para que también no solo consigan la vacuna contra COVID-19 sino que eh consigan la vacuna contra la influenza y la gripe cada año eh eh la 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 influenza o la gripe eh mata más de treinta mil personas en nuestro país aquí en Estados Unidos entonces también eh no son los números tan eh grandes como vemos en COVID-19 pero son bastante significativos y queremos que la gente piense en esta época en esas dos vacunas de COVID-19 y el el de la influenza la gripe yo creo que ahora vamos a mirar tenemos un video de un eh de una persona aquí de nuestra comunidad que nos va a ofrecer un poco de relacionamiento porque es buena idea conseguir la vacuna de refuerzo cuando parece que todas las cosas están regresando a la normalidad muchas personas en el condado de King están vacunadas y regresando a sus rutinas pero desafortunadamente eso no significa que hayamos terminado con el COVID a pesar de que muchas personas están vacunadas muchas todavía no tienen su vacuna de refuerzo esto es importante porque las personas que reciben su vacuna de refuerzo están mucho más protegidas que las que solo recibieron sus primeras vacunas es cierto que aún podría contraer COVID incluso si recibe su vacuna de refuerzo pero lo importante es que no se enfermará tanto se ha demostrado que las vacunas de refuerzo mantienen a las personas fuera del hospital y evitan que muera y por eso creo que vale la pena hacerlo las vacunas y refuerzos contra el COVID-19 son gratuitas no necesitas seguro médico ni prueba de ciudadanía puede ir a este sitio web para ver la ubicación y ayuda o llame a este número y pida hablar en español si necesita un intérprete bueno excelente mensaje ahí y ahora de regreso a manuela no sé si hay algún comentario o pregunta si doctor valenzuela aquí tengo una pregunta de la comunidad esta vacuna vivalente o vivalente o como se le llame en español se puede desde qué edad la puede uno conseguir excelente pregunta ya la vacuna de refuerzo la de Pfizer está aprobada por los niños de 5 años para arriba y la de Moderna para los 6 años para arriba entonces todavía para los niños más pequeños no ha sido aprobado pero dentro de un tiempo seguro que se se va a aprobar para ese grupo más pequeño gracias doctor y se ha reportado algún efecto secundario distinto para de esta vacuna que es que está protegiendo para dos cosas diferentes no es todo lo es los efectos secundarios son muy parecidos a lo que son con las primeras vacunas que son por supuesto un poco de dolor en lugar donde uno se ha vacunado y también puede ser algunos síntomas de puede ser cansancio pues ser un poco de dolor de cuerpo alguna de las síntomas que muestran que el cuerpo está creando anticuerpos ya para proteger el cuerpo cuando venga la vida el virus de verdad gracias y también otra pregunta con esto de que ahora ya no estamos en estado de emergencia de kobe 19 de acuerdo al decreto del gobernador insli que lo terminó el día de ayer nosotros como comunidad que podemos seguir haciendo de si usted mencionaba todavía las cubrebocas bueno buena muy buena pregunta porque todavía no estamos en estado de emergencia pero todavía estamos en pandemia significando que todavía no está en pandemia significa que la situación no es estable todavía pueden haber cambios importantes en cuanto al comportamiento de kobe 19 puede haber una nueva variante donde puede subir de una manera muy alta también los casos y ya incluso no estamos esperando para esto en el en el este invierno y lo más probable es que vamos a ver un aje también aunque no hay orden en ciertos lugares para usar mascarillas todavía si estamos hablando de hospitales en lugares centros de ancianos y de mayor de edad esos lugares todavía tienen el requisito de que hay que usar mascarilla en esos espacios también hay ciertos empleadores que todavía mantienen el requisito de tener que vacunarse muchos trabajadores de gobierno a nivel estatal de ciudad y también de condado como nuestro condado de king todavía es una es un requisito que la gente se vacuna entonces algunas cosas ya han terminado pero otras cosas en cuanto a la pandemia y órdenes todavía siguen vigentes gracias y aquí tenemos una pregunta de rosalba las clínicas de salud y los dentistas todavía pueden exigir los cubrebocas correcto no sólo que ellos pueden exigirlo también nosotros tenemos una orden a nivel de nuestro condado de king que se hay que usar cubrebocas y mascarillas en clínicas de salud en donde los dentistas y otros centros y proveedores de salud hay que usar una mascarilla por diferentes razones uno es uno está en contacto muy cercano en esos espacios y también suele haber personas que son con salud más delicada que están en esos espacios y importante protegerse uno mismo y también proteger a esas personas porque hay muchas personas todavía que están en alto riesgo de si salen infectados doctor valenzuela y estos espacios incluyen las oficinas de enfermeras de las escuelas son son todos los espacios de salud entonces si serían cualquier espacio donde habría ese tipo de contacto bueno muchas gracias doctor valenzuela no veo ninguna otra pregunta a una última pregunta aquí es contraindicado ponerse la vacuna contra la influenza al mismo tiempo de ponerse la bivalente e incluso un excelente pregunta también incluso es buena si uno está yendo a un proveedor una farmacia y ofrecen las dos vacunas es muy buena idea ahora conseguir las dos vacunas a la vez uno puede conseguir una vacuna en un brazo y en la otra vacuna en el otro brazo y ya hacerlo de una vez entonces no hay ningún problema del todo en conseguir las dos vacunas a la vez bueno doctor valenzuela muchísimas gracias parece que por el momento esas son todas las preguntas le agradecemos mucho que haya traído toda esta información y de cierta manera buena buena noticia de que se van los números de disminuyendo de kobe 19 y también con el mensaje de que tenemos que seguir cuidándonos porque seguimos en pandemia muchísimas gracias gracias a ustedes bueno pues seguimos adelante con nuestra reunión ahora para darles un recordatorio de la frecuencia de nuestras reuniones estamos ahorita haciéndolo dos veces al mes así que nos estamos reuniendo el día de hoy primero de no de noviembre y la próxima vez que nos veamos aquí va a ser el 15 de noviembre por favor nos ayudan a compartir la información y también que inviten a otros miembros de la comunidad latina a unirse a estas pláticas ya sea por medio del el zoom o también que se reúnan con nosotros por medio de las redes sociales en facebook condado de king muchas gracias y ahora le voy a dar la bienvenida a nuestra compañera giselle zapata garcía que nos trae información pertinente para nuestra comunidad muchas gracias gracias manuelita y bienvenidos a todos y todas estamos muy contentos de estar con ustedes esta tarde vamos a compartir unos recursos rapidito ya hemos mencionado este fondo de asistencia debido al coronavirus que es específicamente para los inmigrantes dentro del estado de washington que no califican para otra ayuda entonces vamos a compartir este corto vídeo para que tengan la información más actualizada muchas gracias si es un inmigrante que vive en el estado de washington tiene al menos 18 años de edad no es elegible para recibir fondos federales de estímulo económico o seguro por desempleo debido a su estatus migratorio y tiene dificultades debido a la pandemia del coronavirus puede aplicar para el fondo de asistencia debido al coronavirus para inmigrantes de washington si su aplicación es aprobada podría recibir un pago de por lo menos mil dólares no se trata de un préstamo y no tiene que devolver este dinero su información está segura y protegida no se compartirá nunca intencionalmente con el gobierno o con inmigración y control de aduanas la regla de carga pública no aplica a este fondo puede aplicar u obtener ayuda para la aplicación en muchos idiomas el plazo para aplicar comienza el 19 de septiembre del 2022 y termina el 14 de noviembre del 2022 aplicar es siempre gratuito para aplicar visite inmigrantes en washington punto org si desea obtener ayuda gratuita para su aplicación puede ponerse en contacto con una de las organizaciones que aparecen en el sitio web o llamar a washington al 1844-724-3737 bueno pues gracias no sé si giselle nos va a hacer favor de presentar esta información parece que se congeló su pantalla así que vamos a seguir adelante mientras que ojalá que pueda regresar la inscripción abierta del seguro de salud este noviembre primero de 2022 empezamos y termina el 15 de enero del 2023 esto está disponible para clientes nuevos o existentes también tenemos nuevos precios en el plan de salud cascade y también se le puede asistir a poder navegar esto la información llenar la solicitud así que por favor vayan al sitio de king county punto gov diagonal coverage ahí está también el email y el número de teléfono de formación mandar a ustedes por medio del del correo electrónico pero mientras tanto ahí está la información ya también tenemos de regreso a giselle muchas gracias y de la información de esta diapositiva porque vi que que tenías problemas técnicos si muchísimas gracias manuelita discúlpenme que perdí señal completamente así que este gracias por compartir la información recuerden por favor de compartir con la comunidad sobre ese programa de asistencia para inmigrantes porque el la fecha límite es el 14 de noviembre el vídeo que vimos cuando perdí señal y entonces este inscripción abierta del seguro de salud por favor también tiene su sus fechas que comenzando hoy hasta el 15 de enero para las personas que son elegibles solamente nos tiene que llamar al 1-800-756-5437 o en la siguiente página diapositiva gaby tenemos varios eventos donde uno puede ir en persona a recibir ayuda este en todas las partes de el condado de king así que no no este no se preocupen si si no pueden ir en persona nos puede marcar al 1-800-756-5437 y tenemos personas que hablan español y también otras idiomas muchísimas gracias 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 dos